Entendido señor Guillermo Gallardo, dos musicales y vamos a dedicar este espacio a... Bueno, por supuesto vamos a dedicar este espacio a don Juan Rodrigán, de gran dramaturgo, de tanta historia, que se fue el domingo pasado. Él tenía muchos escritos dentro de su dramaturgia acerca de la muerte y la veía de una manera bien... no terrible. Así es que esperemos que todas sus ideas al respecto se cumplan y que esté en un buen lugar como se lo merece. Sí, había obras donde las personas muertas hablaban. Exactamente. Volvían de... Exactamente. O sea, volvían, se hacían presentes. Eran los muertos los que... No, y hay una en particular, que no voy a recordar el nombre porque sus últimas obras eran de nombres largos, en donde eran los muertos que venían a pasarle la cuenta a los vivos. Sí. De por qué no habían hecho determinadas cosas. Así que esperemos que no nos vengas a pedir nada, pero... Nos va a pedir cuentas. Dedicado a don Juan Rodrigán y un saludo a toda su familia, ¿no? Por supuesto. Así es. A Flavia, a quien más conocemos, ¿cierto? Su hija que también es dramaturga. Pero... Y a su señora también la conozco. Exacto. Muchos saludos a todos ellos. Un grande, 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 ¿eh, Juan Rodrigán? Exacto. Bueno, este espacio que se trata, Guillermo, de que nos des algunas pistas sobre las obras que están en cartelera o que se acaban de estrenar. Por ejemplo, Bowie. Pudiste verla ya la semana pasada. ¿Qué te pasó con este musical? Mira, antes de hablar, porque como vamos a hablar de dos musicales, quiero destacar el hecho, y lo dije creo la vez pasada, que es inédito que en Chile tengamos en una misma semana un estreno de dos musicales y con grandes producciones ambas, ¿ya? Eso es inusual, lo que habla de que el género ha ido tomando cuerpo y profesionalizándose durante estos años. Entonces, eso ya es un gran mérito para ambas producciones de las que vamos a hablar. Como yo siempre digo, esto pasa por los gustos personales, y particularmente... Ya se va poniendo el parque de herida, Guillermo. Y particularmente con Bowie, porque debo decir que yo nunca fui un fan de Bowie, prácticamente no lo conocía, entonces eso también creo que juega en contra. Y fíjate que voy a partir por lo bueno. Es una gran producción en términos de vestuario. Ellos habían hecho recientemente Cultura Capital, la productora había hecho Cerati, en donde mi comentario y mi apreciación no fue muy buena. Hay algunos reparos y correcciones respecto de lo que en esa ocasión a mí me pareció que iba por un camino incorrecto. Acá hay corrección, pero me sigue pasando que siento que en Bowie hay un divorcio entre la dramaturgia propiamente tal y lo musical. Gabriel Urzúa, que es quien personifica a Bowie, está muy bien en ese sentido. El casting en todos los musicales hechos por Cultura Capital ha estado muy bien. Mercury, Sinatra, Piaf, Cerati, que realmente ha sido un trabajo excepcional el que han hecho los chicos. Esa parte está muy bien, ¿no? Con tres músicos sobre escena solucionan la banda y eso anda muy bien. Pero es la dramaturgia. A mí me pasa que la cuesta entrar. Creo que nuevamente no hay una buena utilización del espacio físico, de la escenografía. Hay una pasarela muy poco utilizada. Es una escenografía estática. Me sigue pasando que es una escenografía estática. Pero hay que verla porque es un buen espectáculo. Y particularmente a los seguidores de Bowie, yo creo que lo van a disfrutar mucho. Y el otro es Chorus Line. Chorus Line. Bueno, mira, Chorus Line, no todos sabemos, pero es un musical del año de los 70 en Estados Unidos. Se estrenó en Broadway. Estuvo 15 años en cartelera, ganó premios Tony varias veces, Pulitzer, etc. Es una obra muy premiada. Y fíjate que curiosamente es una obra también, a pesar de ser... O sea, no a pesar. Siendo un musical, que uno siempre tiene la idea de que los musicales son de grandes pliegues, etc. Acá nos enfrentamos a una puesta en escena, que es la original. Tú compras prácticamente la licencia y tienes que hacerla tal cual. Es un escenario en cámara negra porque el espectador está frente a un casting. Es un casting para bailarines que quieren ser parte de la línea del coro. Que son los bailarines que acompañan los números de los musicales. Y es un casting. Entonces, a propósito de este casting, vamos conociendo las personalidades de cada... O de alguno de los integrantes. Hay que mencionar, fíjate que son 28 artistas en escena. 16 músicos. Y para los que vean este fin de semana Chorus Line, estos 16 músicos están tocando en vivo. Y eso no lo vemos hasta el final cuando se levanta una cortina. A mí me lo advirtieron, pero yo siempre tenía la sensación de estar escuchando música en basada y no es así. Se presentaron 200 personas, me comentaban el productor Enrique Ainda, 200 personas al casting. Lo que también habla de que la industria, por decirlo de alguna manera, de los musicales está tomando auge. Porque en un musical hay que actuar bien, hay que cantar bien y hay que bailar. Y eso lo cumple The Chorus Line. O sea, The Chorus Line vale la pena ir a verlo. ¿Dónde? Eso está en el Teatro Oriente, desde hoy hasta el domingo. Y va a tener una renovación de temporada en noviembre. Y vamos a ir anunciando las fechas por el éxito. Se renueva, vuelven en noviembre. Van a parar y vuelven en noviembre. Y Bowie, en el lindo Teatro Municipal de Las Condes, al igual que el Teatro Oriente, que está precioso. Y eso va también de hoy hasta el domingo, Teatro Municipal de Las Condes. Sigue este Bowie. Sí, insisto, hay que ver ambas cosas, porque esto es con el ojo crítico. Pero yo siempre he sido la idea que hay que apoyar, y particularmente estos espectáculos que son grandes producciones, grandes inversiones, y uno lo pasa bien igual. Entonces, no hay que dejar de ir a ninguno de los dos. Bueno, Guillermo, se nos acabó el tiempo. Sí, mira, está, no olviden, la omisión de la familia Coleman, que está solo este fin de semana. Y vayan preparándose para la próxima, porque vuelve Jimmy Baton, de trío banda, en el GAM, y con el plus que incorpora a la Orquesta de Cámara de Valdivia. Entonces, eso va a ser un imperdible que creo que hay que ver. Muy bien, gracias Guillermo Gallardo, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Con lo que dijo, yo creo que había ahí, hay que ir a ver más Corus Line que lo... Bueno, ya. Las dos, las dos. No, eso fue fuera de micrófono. Ya vienen las noticias del diario de Cooperativa, nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 9, que estén muy bien. Chau. Una vez. Una vez.